¿Qué me cae? ¿Cómo vino tantas posibilidades de hacer dinero en la escuela? Hay todavía niños sin un peso. Que te busques una chamba, niño. Dinero. Yo no me voy a buscar ni una chamba, güey, ni nada. Suéltame, suéltame. Joaquín. Es que no entiendes. Te estoy hablando de algo fácil. Te voy a dejar mucho dinero. Y dime una cosa. ¿Esta oferta fue idea tuya o no? ¿Y tú de Gabriel? Bueno, sí, en parte. Lo sabía. Fer, Fer. Te estás dejando manipular por Gabriel. Cuando me conozcas bien, te vas a dar cuenta que yo no me dejo manipular por nadie. Ok. Entonces dile a Gabriel que yo no estoy en venta, ¿ok? Y me permites seguir trabajando, por favor. A partir de este momento, esto se convierte en un matrimonio abierto, donde cada uno hace lo que le parezca. A mí me puedes decir las cosas tranquilamente. Yo quiero que confíes más en mí. Hijo, no me pasa nada. Mamá. Ya me enteré de lo que pasó con mi papá y la mujer que dejó embarazada. Lo que están a punto de ver no es un programa de citas. Es un experimento social diseñado para averiguar si 10 hermosas mujeres y 10 nerds pueden ayudarse unos a los otros para dejar de ser simplemente eso. Creo que tienen mucha, pero mucha hambre. Sí, 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 sí. Por eso, les preparamos una comida especial para ustedes. Ah, es verdad. Tendría que pedirles disculpas a ustedes porque les arruiné el show. Sí, eres una puta. A ver, es que es mal que te vas a pasar de serio, ¿eh? Porque a mí no me volvés a tocar un pelo en toda tu vida. Yo te prometo que conmigo no te casas. Yo había leído en alguna parte que era una de las muertes más dulces. Pero me mintieron. Fue una puta agonía. Lo único que yo quería era morir. No me dejaron ni me alegro. Me hubiese quedado sin saber que siempre hay una salida. Y si yo la encontré, tú también quieres.